Mira, tú sabes, no, porque te estamos agradeciendo y esto en nombre de Víctor Mosa y la gente que está aguas abajo de la zona donde nosotros vivimos, precisamente porque ustedes han sido uno de los, de quienes han colaborado bastante, bastante con nosotros a través de este medio para que llevando sus cámaras, prestando nuestro espacio, para que nosotros les demos, les recordemos constantemente a los organismos, yo no voy a decir competentes, sino a los organismos quienes les competen, solucionar estos problemas que si bien es cierto pueden causar un problema grave, en vista hermosa como tal, es, no menos cierto es que aguas abajo donde está la señora Carmen Antón, todo lo que es la zona de Villa del Sur, ya pasó algo y una gente tuvo que salir corriendo de allí a cualquier hora de la noche y eso es lo que puede pasar, que por inoperancia, por falta de gerenciar o no sé por qué otras las otras razones o circunstancias, hasta la fecha, el tiempo que tenemos nosotros pidiendo que limpien el caño, que lo arreglen, que acondicionen el muro, que le pongan unas bases buenas de sustentación a ese muro de, que sirve de contención o que puede servir de contención allí en las aguas que están en la parte de arriba, simplemente no se le ha parado, la gente, el Estado no ha hecho lo que tiene que hacer y no es que lo que, no ha hecho lo que tiene que hacer, porque es competencia y correspondencia del Estado, en cualquiera de sus dimensiones, echarle pichón a esto y resolver un problema que puede costar incluso vidas y mañana van a querer llevar escorcionetas y unas esas de cartón o de qué sé yo para allá para eso, o Wordpress en todo caso, para entrasarnos fuera.